de la ciudad de México. Muchos tienen mascotas en casa, pero en México un hombre vive con más de 300 perros y eso ha generado polémica en su barrio. Los vecinos se quejan y las actualidades no saben qué hacer. Regresamos con Atziri Cárdenas para que nos presente esta historia. Son casi 300 y están por doquier. En el patio, detrás de la reja, en el balcón, en sus casitas de madera, rodeándonos al caminar, jugando, comiendo, en fin. Para donde uno voltee, ahí están de cualquier raza, color o tamaño. Cada vez que salía, la divina providencia no fue otra cosa. Me escogió para esta misión, porque no es posible que todos estos perros lleguen a mí por sí mismos. Lauren Smith es un neoyorquino que llegó en 1992 a Jalisco acompañado de su entonces fiel compañero, un cocker spaniel, y desde entonces no ha sabido qué es estar sin un perro alado, llegando al punto de vivir rodeado de ellos. Según dice, los perros comenzaron a llegar a él, y su labor ha sido haberlos rescatado del abandono y el maltrato. Cuando iba a la tienda, al banco, al correo, siempre recogía un perrito de la calle, hambriento, sucio. No podía dejarlo sufrir ahí en la calle. Ese es el origen de la mayoría de los que están aquí. Otros, dice, fueron abandonados en las puertas de su casa en Zapopan, cerca de Guadalajara. Una situación que se ha puesto crítica para sus vecinos por los aromas y desechos. Algunos de ellos aceptaron hablar con nosotros, protegiendo su rostro por temor a represalias. Y si un vecino que tiene cuatro perros, a veces no dejan dormir a los demás, o olores fétidos, ahora este señor que tiene más de 200 perros, pues imagínense cómo nuestra situación. Para Luis David González, director de inspección y vigilancia de Zapopan, aunque no duda de que la labor de Lauren sea de buena fe, viola el reglamento sanitario de la ciudad e infringe la ley de protección animal. Que no estaban en las condiciones adecuadas, en este caso, por el tema de las heces fecales, por los ladridos y por muchas situaciones que se han presentado, ya tiene un desgaste muy importante con los vecinos, que inclusive le tienen una denuncia penal por maltrato animal. La denuncia es por la forma en cómo conviven los perros, aunque reconoce que nunca se ha constatado eso legalmente, porque Lauren no deja entrar a los inspectores a su casa. No los tiene revueltos, no los tiene separados por raza, no tiene confinados a los más agresivos, no tiene las condiciones para darles de comer debidamente a todos. Sin embargo, Lauren se asegura que todos sus perros están vacunados y bien cuidados. Él dice sentirse atacado por una sociedad que parece no mostrar sensibilidad al abandono animal. Y lo que él hace es porque tampoco hay conciencia para proteger a los perros callejeros. El problema es que la gente en México no le interesa mucho adoptarlos. Algunos se enloquecen por los perros, algunos los patean a la calle. Para Elsa Stedner, defensora de los animales, el caso de Lauren es el reflejo de lo que el gobierno no hace. Obligar a las personas a que sean responsables en cuanto a la tenencia de sus animales y no provocar que los avienten a la calle, que se reproduzcan entre sí, mueran de hambre y se conviertan en un foco de infección. Lauren se ha debido mudarse cuando menos cinco veces en los últimos cinco años debido a las quejas de los vecinos. Sin embargo, lo más grave sucedió recientemente luego que la parte de atrás de esta finca sufriera un incendio donde murieron dos perros y las autoridades ya investigan si fue o no provocado. Las llamas estuvieron a punto de acabar con este refugio. Comenzaron en un área atestada de madera utilizada para construir casas caninas. Porque fue una agresión directa, según el dictamen de los bomberos, el incendio fue provocado. Entonces ya se presentó ante la fiscalía, que es la autoridad competente, la denuncia correspondiente. En tanto, la fiscalía concluye las investigaciones del incendio y Lauren defiende su derecho a albergar y buscar hogares para perros, los vecinos continúan exigiendo a las autoridades el cumplimiento de las normas de salubridad y de sanidad animal. Y Lauren no quiere poner a estos perros nuevamente en la calle y espera que algunas organizaciones lo ayuden con su cuidado y también les consigan un nuevo hogar.